Supremo Ceylan Premium 100 bolsitas a 1.939 pesos. Ambas ofertas pagando como quieras. Guarda tu cupón y aprovecha tu 10% de descuento. Santa Isabel te conoce. No dejes que tu alisador siga dañando tu pelo. Ajustando la temperatura y la sensibilidad de tu pelo, Respecto Rwenda te asegura un alisado perfecto manteniendo toda su belleza. Alisador Respecto Rwenda. My baby whisk was in my ear. Weed nothing. He knew the things I like to feel. Weed nothing. ¡Suscríbete! Y ahora, por compras superiores a 25.000 pesos, llévate de regalo una linda cartera y dos tratamientos tamaño viaje. El mundo no es pinchudo. Es suave. Como es el lugarcito entre mamá y papá. ¡Suave, suavecito! ¡Suavecito como una lluvia de papel! Estamos imaginando un mundo más suave. ¿Tú cómo te lo imaginas? Elip, máxima suavidad. ¿Te gustaría ser uno de los 100 padres y 100 hijos que Santander llevará a ver a Chile en la Copa América? Por supuesto. Cada vez que uses y recites un producto de Santander, acumulas opciones para los sorteos semanales. Por ejemplo, si contratas un crédito hipotecario o de consumo, acumulas 20 opciones para los sorteos, Martín. El Santander hará que sea una Copa América histórica inolvidable para él y inolvidable para ti. ¡Gracias por ver el video!